Hola, hola guapas y guapas y bienvenidos a un nuevo video del pico 7 En esta ocasión que pasa, bueno, vamos a hablar un poco acerca del gachapon Ok, que dieron aquí en la sección de eventos, ya lo desbloqueé Y quiero compartirles nada más el gachapon, este de aquí Ok, este de aquí, el último Tengo un garantizado 4 o 5 estrellas A ver si damos algo bueno, o algo que no tenga ni siquiera Y ya reclamé las piedritas, entonces bueno, este pequeño video es eso, un gachapon Dentro de unas horas o menos, estaré subiendo que invocar en el banner místico de aquí Ok, pero, ahí te han hecho su vida Ok, y prepárense porque va a estar haciendo un video de cómo funcionan las pasivas de cada clase Primero, cómo funcionan las pasivas de furar y de texer y así Y para que lo tengas en cuenta Van a ser videos un poquito larguitos, de 15 minutos y tal Pero, espero les gusten, ¿no? Nada más para que lo tengan en cuenta ambas Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo me va con el gachapon de 4 estrellas y 3 estrellas Y así, ¿no? Un pernila, rico Ok Vamos a ver si robamos Quiero ver si podemos robar algo, 4 estrellas Que no sea el garantizado Rico, ¿no? Una delicia de juego 4 estrellas Luctor Y el diablo Que quede claro que nunca me ha salido nada bueno en esta cosa del ML, ¿eh? Todos los temas que me han salido son por mí, este caso así, ¿eh? Porque el diabolo Ok, a ver No lo muevo Ojalá salga Magon, Dios mío Quiero que salga la machata Otro sí Ok, el diablo Repetido Que rico, ¿no? Una delicia Pues el último Ah, pues bueno, no salió nada Eh, así de fácil, rápido y sencillo, ¿eh? El diablo Pero bueno Un poco más Es un breve video Pero no más para compartírselos Y ya estaríamos Así que nos vemos en el siguiente Agapos y guapas Bye Bye